Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer chorizo frito No sé si habían escuchado antes Yo tampoco escuché, solo quiero ver cómo quedan Así que lo primero que vamos a necesitar son los ingredientes y la sartén que ya les voy a decir Bueno, primero que nada van a necesitar chorizos Porque si no tienen chorizo, imposible hacer chorizo frito Segundo que nada, necesitarán un sartén Porque si no tienen un sartén, imposible que puedan hacer chorizo frito Porque necesitan un sartén para freír Ahora mis amores necesitarán aceite ¡Ay! ¡No, no tengo aceite! ¿Dónde están? ¡Esta casa nunca hay nada! ¡Ay! Me acordé que guardamos las cosas en este ropero ahora Necesitaremos aceite Y bueno, entonces eso es todo Aceite, sartén, chorizo En otra olla van a agarrar, van a echar agua a hervir y la van a dejar hirviendo Bueno mis amores, ahora lo que vamos a hacer es picar los chorizos ¿Ok? Así que vamos a necesitar un cuchillo Necesitaremos cuchillo para picar los chorizos También es importante un plato Porque si no tienen un plato donde picar los chorizos Nos van a poder picarlos Así que vamos a buscar un plato Puede ser un plato de estos o de estos Tienen que ser Tienen que ser un plato igual a este Porque si no es igual a este No pueden hacer los chorizos Así que vamos a comenzar Bueno mis amores, agarramos el chorizo Y lo vamos a colocar en el plato para picarlo ¡Ay! ¡Cómo me encanta el chorizo! ¡Luto! Vamos a agarrar el chorizo Y lo colocamos en el plato ¡Ay! Me dan ganas de chupármelo todo Bueno ponemos el chorizo ahí y lo picamos Tenemos que sacar esta piola del orto Porque si no se van a comer esa piola Y no queremos Así que sacamos la piola Ahora les enseñaré cómo picar el chorizo Para picar el chorizo Vamos a necesitar agarrarlo Y con el cuchillo lo vamos a ir picando ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me rompe! ¡Ah! ¡Ay! ¡No tenía previsto! Que se podía romper ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Saben qué? No lo picaremos Vamos a agarrar y lo vamos a meter entero al sartén Chicos tuve un imprevisto No sabía que cuando picaba el chorizo se me iba a desperdazar Así que lo vamos a meter entero Pero para que se pueda cocinar bien Necesitamos pinchar el chorizo con el cuchillo por todos lados Ahora les enseñaré cómo pinchar el chorizo Tenemos que agarrar con el cuchillo y pincharlo por todos lados Porque esto hará que se cocine bien por dentro Así que pinchamos el chorizo de un lado Lo damos vuelta y ¡Ay! Esto que lo rompí ahí cualquier cosa Seguimos picando el chorizo Por todos lados Así puede salir el aceite El aceite cualquier Así sale la grasa de adentro que tiene y listo Bueno con eso ya está Ahora lo que vamos a hacer es poner esto en el sartén Mis amores necesitamos abrir el aceite primero Muy bien Y esto tiene como algo que se jala para arriba Entonces vos agarras y lo abrís así Y esto lo tiras a la basura Ahora lo que vamos a hacer es echar el aceite en el sartén Si ustedes se quieren echar mucho si se echa mucho ¡Ay! Me trago ¡Odio cuando hablo como el Lord! Así que seguimos echando aceite Listo mis amores Ahora lo que vamos a hacer es prender esto para calentar el aceite Estos chorizos no los voy a necesitar más Así que los pondré por acá y voy a sacar un poco el aceite El aceite El sartén para acá Lo que hago ahora es prender esto para que se frite Y ahora coloco el aceite para que se caliente Mis amores ahora esperamos a que el aceite se caliente Y después vamos a colocar el chorizo entero para que se frite Pero mientras que se calienta el aceite vamos a continuar con el arroz Mis amores esto ya está hirviendo así que quitamos la tapa y la... ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me quemo! ¡Ay! ¡Ay! ¡A mi siempre me pasa algo boludo! Necesitaremos arroz que yo lo tengo por acá Escondido para que no me lo roben ¡Ay! 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 ¡Perfecto! Una vez que esté estapado echaremos el arroz No se vayan a pasar de arroz porque siempre me pasa que me paso de arroz Y hago arroz como para 20 personas cuando en realidad es para mí solo que necesito arroz Así que bueno, ¿saben qué? ¡Lo he hecho todo! ¡Perfecto! Echamos el arroz y con un... ¡Ahhh! Y con un... este... con una cuchara vamos a revolver Metemos eso, buscamos una cuchara y revolvemos lo que es el arroz para que se cocine Y ahora le ponemos lo que es la tapa ¡Perfecto! Mis amores el aceite está caliente ¡Ahhh! ¡Me saltó aceite a la cámara! ¡Ay! ¡Ay no! Si está saltando así me imagino cuando ponga los chorizos ¡Ay! ¡Tengo miedo! Tenemos que agarrar los chorizos y lo ponemos Cuando pongan el chorizo salgan disparando ¡Ahhh! ¡Eso está saltando! ¡Me da miedo! ¡No! ¡Mis amores! ¡Vamos a necesitar una tapa o algo para tapar eso Porque si no nos va a saltar todo arriba y no! ¡No! 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 ¡Vive acá! Esto puede servir Entonces miren Agarran, ponen los chorizos en el sartén y van corriendo y lo tapan con esto para que no les salpí Yo estoy cansada de estar con una espátula y un escudo así Así que tomamos los chorizos ¡Ahhh! Lo metemos así ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tiene todo aceite! ¡Ahhh! ¡Lo tapan! A ver Ahí se está haciendo el chorizo ¡Ay! ¡Eso salpica! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Lo vieron en la cámara! ¡Me saltó todo! ¡Ahhh! ¡Se me rompieron los letras! ¡Mi letras! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me saltó todo a mí? ¡Me lo vamos a trapear! ¡Listo! ¡Ay! ¡Eso está haciendo mucho ruido! ¡Me da miedo! Si lo destapo y salta todo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Voy a apagarlo por las dudas Porque vi algo muy raro ahí Así que lo que vamos a hacer es apagar esto ¡Me he hecho un metiado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo no puedo creer que a mí siempre se me rompe y todo Pero yo siempre estoy preparada ¡Ja! Nadie me gana querido Vamos a quitar esto para allá ¡Ay! ¡Me da miedo eso! Estoy seguro que estoy haciendo cualquier cosa Tomamos la cuchara y revolvemos el arroz Mientras que eso se enfría ahí Si no les va a salpicar todo Revolvemos el arroz y... ¡Listo! De vez en cuando ustedes revuelvan el arroz Vamos a guardar estos chorizos Porque no los voy a usar Ya me dio miedo ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ay boluda! Yo tengo miedo Porque estoy seguro que voy a abrir esa tapa Me va a salpicar todo Así que vamos a amarrar Algo para pinchar los chorizos Y darme vuelta Que necesitaremos Dos tenedores Ahora destapamos esto ¡Ay! ¡Y! ¡Ah! ¡No eran dos chorizos! ¿Por qué hay uno solo? ¡Ah! ¡Se unieron! Desapareció el otro chorizo ¡Ay! Bueno mis amores No sé dónde está el otro chorizo Pero tenemos que pinchar esto Y... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Y darlo vuelta ¡Ay! ¡Miren! ¡Ay! Agarró como un color Apodrido No sé cómo explicar ¡Ah! El aceite se cae ¡Ay! ¡Mira! Se revienta toda la grasa Cuando la pincho ¡Ah! Claro Porque ustedes tienen que pincharlo Para que la grasa Reviente para afuera Si no explota el chorizo ¿Me entienden? Entonces para que no explote Usted hace eso Ahora Vuelves a tapar Quitamos eso de ahí Y vamos a prender El... ¡Ay! La cocina Está prendida Ahora mis amores Coloquen el aceite Digo El sartén En su lugar Bien tapado Para que no salte Dejen eso ahí Como 10 minutos Mientras esto se hace Ustedes van a revolver El arroz Y como pueden ver Ya está quedando Así que tenemos que ir Preparándonos para Vamos a necesitar ¡Ay! ¿Saben que me olvidé? De echar este pedazo De chorizo Así que Lo voy a echar ahí Rápido Porque si no salpica Ahora sí Mi amor Quitamos el plato De acá Y necesitaremos Uno de estos Que no sé cómo Ligan en tu país Lo ponemos Y ahí es donde Vamos a poner El arroz Así que Vamos a ordenar Un poquito Las cosas Para tener Despacio Y listo Estas cosas Que ya no estamos Utilizando Las guardamos Porque si no Nos hacen perder lugar Y no mi amor Yo no sé si el aceite Se puede meter En la heladera Pero bueno Ya lo metí Este Le queda poco Así que lo voy a tirar Y esto Lo voy a sacar De acá Para acá Para que no me moleste Ay ¿Qué es eso? Esta tampa La guardamos No la limpien Ustedes sean sucias Como yo Pónganla Ahí nomás Listo Acá colaremos El arroz Mis amores Tenemos que revolver El arroz Porque se nos va a quemar Tenemos que probarlo Para ver si quedó Estaba un poco duro Todavía Así que todavía No lo voy a tratar Acá La sal La sal No me di ni la sal Se me cayó esto ¿Dónde está la sal? En esta casa Se esconden todos Yo no sé Acá está Necesitarán la sal La abren Y con la cuchara Se van a echar sal En el arroz De esta manera Y lo van a revolver Bien Para que quede Revolvemos Mis amores Ahora hay que quitar El arroz Así que les voy a enseñar Con las dos manos Bueno yo lo voy a agarrar Con una Ay me queme el dedo Mejor agarrar Los con las dos manos Lo agarran Y lo cuelan acá Miren como Agarramos el arroz Y lo colamos acá Ay me estoy quemando el dedo La mierda Siempre me pasa algo Y listo Así es como se cuela el arroz Le van a dejar unos 5 minutos ahí Para que se cuele bien Si no les va a quedar con agua Ay me quemo Agarren bien de la punta No tengo una idea Para que no se queme Para que no se quemen Agarran el trapo Y con el trapo Agarran la olla Y la colocan acá Y esta horma ya la apagan No la van a dejar prendida ¿No? Bueno mientras que esto se cuela Nosotros vamos a seguir con los chorizos Ay tengo miedo de abrir esto vieja A ver Chicos para dar vuelta a los chorizos Recuerden siempre apagarlos Porque al final les va a faltar todo Apagan Y esperen a que se enfríe Ay mis amores Pueden abrir la canilla Y hacerle así al arroz Para que se cuele más rápido No tanta agua Porque si no se les va a enfriar Y no queremos que se nos fie el arroz Ay ahora como hago yo Para dar vuelta a estos chorizos Que apaguen la porquería esta Y siguen saltando Yo no se que pasa Pero eso no deja de saltar Así que vamos a tener que esperar Volvamos cuando Hace terminado de enfriar Bueno hace como una hora Estoy esperando por esta mierda Así que agarren Y como no se enfría Muevan el sartén para todos lados Para que se Hace bien ese chorizo Bien negro Como me gusta a mi Mientras Toman el arroz Con el trapo Y lo van a colocar En La olla Nuevamente Ay se me cae Ah 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 Listo Ya estaría esa parte Así que ahora Pones eso ahí Y lo deja Para que lo laven Sus padres Ustedes no limpien nada Dejen todo sucio Que limpien ellos Que ellos son los dueños De la casa Mi amor Ustedes están acá Porque nos trajeron al mundo Para hacer otras cosas No para limpiar Así que Pensé que no iba a necesitar esto Pero El arroyo pronto Lo dejamos tapadito Ahí para que no Bueno ahora Destapamos esto Y vemos como Va quedando ese chorizo Y Ay Miren Miren como quedó Ay Y eso Estará bien ese color Porque tiene como Un color apodrido Que no sé Ay Ay No se despega Con otro tenedor Lo van a sacar Apoyan el otro tenedor Y sacan el otro Y ahora sacan el otro Y así lo sacan Vamos a probar Este pedacito A ver si esto quedó rico No Porque pienso que quedó feo Así que vamos a probar Está caliente Realmente quedan ricos Estos chorizos fritos Tapar Chuparse los dedos Que yo obviamente Me chupo otra cosa Pero ya saben Mis amores Realmente están quedando Bueno los chorizos Así que lo vamos a dejar Tapado Y vamos a volver Cuando estén prontos Bueno mis amores Dejamos eso Por ahí Yo les recomiendo Que vayan limpian Porque saben que No les recomiendo La idea de que dejen Todo sucio Para que sus padres Limpven Porque a mi me agarraban A escobazos Me agarraban Con la puta de caballo Y me daban Pla, pla, pla En las piernas Y no me gusta Así que mejor Dejen todo limpio Mientras que Esta porquería Se va fritando Usted agarraban Va a dejar todo limpito Con agua y jabón Usted guarda Todo lo que ya no necesita Lo deja por ahí Y tú vas a agarrar Y vas a dejar todo limpio Por mientras Que se hacen los chorizos Así no nos aburrimos Así que dejas todo limpito Mis amores No laven como el orto No laven bien Porque yo les digo Que los padres Son así Ellos saben Cuando lavas como el orto Yo me acuerdo Que me mandaban a mi Limpiar un pasatrap Por la mesa Por la televisión Entonces yo agarraba Y limpiaba La televisión Entonces venía Mi madre a trabajar Y hacía con el dedo Así por la televisión Hacía así Y se miraba Si te llevo una mancha Me daban con la puta Boluga Yo me acuerdo Cuando era chica Y me hacía eso Mira Lo quiero Así que limpia el piel Mueva ese chorizo Mi amor Mueva ese aceite Mueva ese sartén Ay se está prendiendo fuego Ay miren Ay se me prende fuego La casa Ay mirá Mirá Eso ya está pronto Así que apagamos Y quedaría Quitar el chorizo Dar el chorizo De acá Con un tenedor Ay se me cae el aceite Ay 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 Bueno sacamos Y así quedaría El chorizo frito Entonces lo que vamos a hacer Es ponerlo en un plato Para que se le vaya Todo este aceite De mierda Ay así quedaría Mis amores Ahora nada más Necesitamos guardar Todas las cosas Para que nuestros padres No se den cuenta De la Porquería esta Que hicimos Se llegan a enterar Que hicimos Chorizos fritos Nos mandan Nos pegan con la fusta Así que dejen todo limpio Que no se enteren Recuerden que esto Lo tienen que hacer Cuando ellos Se vayan a trabajar Cuando se van a trabajar Usted aprovecha Y se cocina Mi amor Porque a veces Nos dan que uno Dos platos Y yo con dos platos Y comida no me lleno Así que No mi amor Yo tengo hambre Bueno amores Vamos a limpiar Lo que es todo esto Yo voy a limpiar Y vuelvo Cuando termine Bueno mis amores Ya dejé todo limpito Y ordenado Así que ahora Vamos a necesitar La tabla Para picar el chorizo Ponemos la tabla Acá adentro Y tomamos el chorizo Y lo colocamos Sobre la tabla Y lo que haremos ahora Es picarlo Con un tenedor Y un cuchillo Entonces les enseñaré Cómo se hace esto Tenés que tener El chorizo Ahí arriba Entonces tú con el Tenedor Y el cuchillo Lo vas a picar ¿Ves? Ay no Creo que no es buena idea Hacerlo acá Porque se me cae para el agua Así que Usted agarra Y picas el chorizo Bueno yo vuelvo Cuando haya picado el chorizo Porque no tengo quien Me ayude a grabar Ay boludo Estoy escuchando una abeja Y me va a picar Ay no sé dónde anda ¿La escuchan? Yo la escucho ¿Dónde está? ¿Dónde está la abeja? Ay tengo que hacer que salga Allí está Allí está Ya la vi Ya la Lo que yo hago para que se vayan Es apagar la luz de acá Y prender la luz del otro cuarto Entonces ellas se van Para donde hay luz Y ya no me van a molestar Boludo está lleno de abejas No sé cómo entraron Esas abejas a casa Pero me da miedo Vamos a esperar A que se vayan las abejas Y después seguimos Con los chorizos Supongo yo Que ya se fueron Las abejas Así que bueno Voy a ir por ahí A ver si se fueron Ay siguen ahí Definitivamente Tengo que hacer algo Yo para sacar más Pero es que no puedo Me da miedo La parte de ella Pampa Dónde está El flash Y van a venir a mí Ya sé Voy a abrir la ventana Rápido Así que voy a apagar El flash para esto Porque si no me van a picar Apagué el flash Porque si no me van a picar Bueno mis amores Deje ir corriendo Y abrir la ventana Para que salgan Ay Escuchen eso Zumbido Ay Ah Ah Ahora hay que esperar Y cuando salgan Nos vamos a terminar De cocinar Ahora boludo Hablando post Se ve que alguien rompió un panal O algo afuera Que está lleno de abejas Abri la ventana Al cuarto de mi abuelo Para que salgan Y Entraron cantidad Loco Que miedo Ahora sigo con los chorizos Vamos a pausar Y cuando se vayan Seguimos con el video Ah boludo Literal que Está lleno de abejas Dentro de casa No sé si algún gurí O algún pelotudo Rompió un panal Afuera Que está mirado De abejas Todo el barrio Así que lo que voy a hacer Es agarrar La tabla con los chorizos A traerla Para el cuarto Voy a traer todo Y voy a terminar Acá de enseñarme Porque me van a picar Y no Ahora tengo que ir corriendo A traer más cosas Escuchen los zumbidos Voy a apagar el flash Porque si no Van a venir Hacia no Mi comida Me da miedo Me va a buscar Este video ya está pronto Después lo subo Ahora tengo que enfocarme En traer los chorizos Para acá Mis amores Yo tuve que ir corriendo Y traer los chorizos Y esto para acá Porque me querían picar Así que vamos a continuar Destapamos esto Y vamos a servirnos Arroz Una vez que se hayan servido El arroz Usted agarranlo Los chorizos Y los ponen Todos en el plato Y así es como Se hace Un buen arroz Con chorizo Bueno mis amores Quedan por aquí Pasen los dedos Y ahora quedaría Ir a buscar La mayonesa Pero tengo miedo De que ya se fueron Y la mayonesa Y el ketchup ¿Dónde está? Mis amores No encontré La mayonesa Y el ketchup Pero así quedaría La comida No quedaron No quedaron fedos ¿Sabían? Así que ahora Se van todos a hacer Arroz con chorizo Mi amor Mirá que rico Esto Imagínate con mayonesa Bueno mis amores Eso es todo Por el video de hoy Una pena y una lástima La verdad Que algún pelotudo O una pelotuda Haya roto el panal Que hay en el barrio Se llenó Aparte era Todo este living Lleno de abejas Y allá y allá Entonces tuve que cerrar Un cuarto Encerrarme Para abrir la ventana Para que se vaya Y el barrio Lleno de abejas Bueno que horrible Pero bueno Hasta acá está el video Espero que se hagan Esta receta Que acabo de inventar Y bueno Nos vemos Chauamos mucho De vuelta a casa Contando estrellas Todo me da vueltas Mientras pienso En lo perdido Que estamos De vuelta a casa De madrugada